Hola amigos, buenas tardes. Les saluda Rodivina Montenegro desde el estudio de la Época Dorada. En esta tarde tenemos la visita del señor Freddy Blanco, el gran guitarrista y compositor que anduvo en muchas agrupaciones de la Época Dorada, tal vez como Sangre Joven Tropical, Los Vaqueros de San Luis y Lusión 6. Buenas tardes, señor. Bienvenido. Buenas tardes, gracias a su placer. Bueno, pues empezamos. Hoy es el jueves 3 de agosto. Llegó el agosto y ya vamos un día 3, fíjate. Bueno, al señor Federico Blanco, después de una larga práctica aquí, me doy cuenta de que tiene un historial formidable dentro de la música agrupera, dentro de la música de los inmortales de la Época Dorada. Compositor y arreglista, alterró con Sangre Joven Tropical e Ilusión 6, y además de grabar sus canciones muy bonitas y música instrumental. Él es nacido en Matamoros, pero criado ya en Braudy, y luego ha vecindado aquí en Houston, Texas, donde nació esta onda agrupera y estamos precisamente en el lugar donde nació la música de la Época Dorada por la calle Canal y la White Side. Señor Federico Blanco, bienvenido al programa. Gracias, gracias, doctor. Buenas tardes a todo el público que, en verdad, ya está por ahí con nosotros. Y pues un saludo ahí para toda la gente de aquí en Houston, Texas, de aquí del estudio de la Época Dorada, donde nos encontramos en estos momentos. Y pues aquí, con un gusto enorme, un gusto de enorme, por fin, se nos concedió, gracias por aquí. Y bueno, hicimos todo lo posible, de verdad, por no fallar y estar aquí con ustedes. Gracias, 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 Lidia. Bueno, pues, me decía que allá en sus inicios tuvo mucha amistad y le aprendió mucho a Jesús López, Chuy López, le decíamos, cuando falleció, él era... Chuy López, él fue guitarrero del Costa Azul, inclusive fue de los que fue a México, valga la redundancia, fue a México con el Costa Azul, allá, pero yo lo conocí mucho antes, aquí tocando con grupos regionales, y un guitarrero fantástico. Lo conocí con diferentes grupos, Chuy Martínez, un conjunto regional de aquella época, más atrás de los 70, allá en los 60, era un... era un femillero de grupos aquí, regionales, y teganos, o sea, la música tegana era una música tipo orquesta, y ahí Chuy López deambulaba. Ahí también anduvo Juan Barrera del... ¿cómo se llama? De Superestrella, también viene de las orquestas teganas, era guitarrero, belgista, más bien dicho, de los Royal Hicks, un grupo texano que pegó en aquellos años, el señor Evaristo Reyes, y un cantante que su nombre era, o es, Lee Lerrie, el pequeño Lerrie, la maravilla, la pequeña maravilla de Houston. Estuvo muchos ritos y mucho éxito, y viajó por toda la urna americana, y de esos años viene Chuy López, y abarcó todavía la época de los inmortales. Y queremos que nos platique sobre todas esas andanzas aquí en Houston. En efecto, don Jorge, yo tuve el gusto de conocer a don Jesús López, que en paz descanse, desde niño, prácticamente desde niño, porque en Matamoros, un hermano mío, el mayor de mis hermanos, andaba en un grupo con don Chuy López allá, se llamaban los, déjenme a ver si me acuerdo, los Thunderbirds. En aquel tiempo eran los años del rock, César Costa, Enrique Guzmán, y los Team Tops, todos los grupitos esos, ¿verdad?, los Apsons, que un saludo para los Apsons, que por ahí en Los Ángeles parece que todavía andan haciendo allí su música. Claro, cómo no. En ese tiempo, Jesús López era guitarista, requinto, de los Thunderbirds, con mi hermano en la batería, y otras personalidades, para dejarme ver si me acuerdo los nombres, Jaime Plata, este, Mario, 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 Mario Plata, Jaime Silver, es muy curioso eso, dos, uno tenía el apellido en inglés y el otro en español, Mario Plata, Jaime Silver, Jaime Silver era el guitarra Acompañamiento, y Mario Plata era el becista del grupo, entonces yo lo miraba hasta allá en aquellos tiempos, o sea, que yo estaba pequeñito, unos 6, 7 años, y yo, pues, me emocionó con la música, y desde ese entonces dije, o sea, ¿dónde yo podría andar ahí o qué? No sabía mi destino a Ciencias Cerradas todavía, pero ya vengo a Houston, movido por, ya no había una música ahí en Roswell, que se llamaba Montamoros, movido por el movimiento este de la época, de la época de hoy. Exactamente. En ese tiempo yo pasaba ahí por unos aparadores, donde eran unas discotecas ahí en Roswell, y yo miro ahí, ah, se han dejado en tropical, y te voy viendo a un amigo de mi infancia, José Ángel, José Ángel Gulaños, o sea que José Luis, José Luis Gulaños creo que es, este, teclalista original de Sangre Joven, entonces yo, ¿qué pasa aquí? Yo ando aquí, aquí en el entito, aquí pequeñitos, y mi amigo ya no hay años. Es José Luis del Ángel. José Luis, José Luis del Ángel, Gulaños, sí, exacto, este, y un saludo para la sección 16, toda la gente que nos está viendo por allá, la sección 16, Matamoros, Obripas, claro que sí, que ahí fue donde, casi que, como quiere decir, casi que nací ahí, ¿verdad? Nací en el mero centro de Matamoros, pero ya nos fuimos allá en una colonia. ¿Y cómo son sus inicios con las agrupaciones? ¿En México o aquí? Pues yo, yo ya a mis 16 años, 17, ya andaba en Brunswick, en Brunswick ya andaba en agrupaciones, este, la primera agrupación que anduve ahí, este, la reunión 76, en el año 76, bueno, el disco de Rosel le hicimos en el 75, pero, le pusimos 76 para cuando ya saliera el disco, ¿verdad? Este grupo andaba aquí, ¿verdad? No, ¿verdad? Hubo, hubo un prevén en el 76, pero nada, no era, no era el mismo, no, no era el mismo, era este, elementos diferentes, ni uno, ni uno procedía de allá, entonces yo me vengo movido por ese, ¿verdad? Ya andaba yo en agrupación, ya andaba yo en agrupación, ya andaba yo en agrupación, y entonces me vengo a Houston, este, movido por la, este, por la emoción, de que era, este, motivado, por el auge que estaba teniendo, a Moisés Garreiro Tobal, y, y mi amigo, este, José Luis del Ángel, que andaba ya en la agrupación, sangre joven, y que lo voy viendo ahí, yo lo reconocié como nuevo, ya había pasado muchos años, desde la niñez, que no lo me llaman, entonces yo lo reconocié, ese es José Luis, y entonces yo me voy para allá, papi, yo voy a ver qué, a ver qué encuentro, a ver qué hago, este, estoy hablando de este grupo, ¿verdad? Esta agrupación, cuando yo, este, ya me toca entrar a sangre joven, y este, pasó un poquito de tiempo, ¿verdad? Porque primero llego, y el primero que encuentro, en el camino, así como, tiendese, como, por coincidencia, ¿verdad? Este, es a Jesús López, Jesús López, entonces, pues él no se acordaba de mí, ¿verdad? Porque yo, este, sí me acordaba de él, este, al pasar de los años y todo, y Jesús López, ¿tú viste, tú eres de Matamoros? No, pues que si, no te acuerdas de mí, no, pues no, y yo, ahora que te conozco, ¿verdad? Pues, ya, ya no eres, tienes casi la misma cara, y todo, ¿verdad? Pero ya había pasado muchos años, yo era un niño, entonces él, ya, oh, ustedes hermanos de, de Juan Blanco, y yo, pues sí, este, a mi hermano le apodan, todavía, lo que todo era vivir, el cuervo, desde el cuervo, es un materialista muy reconocido, este, allá, todavía, él se quedó allá, él está en el momento todavía, y ya está, prácticamente, ¿qué año empieza usted sus inicios aquí? Aquí en 76, es cuando yo llevo, yo llevo, y entro con su latino, entro con su latino, desde Don Jesús López, de Jesús López, este, y a poquito andar, yo creo que sería el lapso de, de un año y medio, es cuando, este, estamos hablando ya de, el 78, cuando, los hermanos Rocha, de San El Joven, o este, me hacen la invitación, de que, de verdad, que si me había salido el guitarrista, y que necesitaban un guitarrista, porque, ellos empezaron, con Juan Gárdenas, de cantante, y él tocaba la guitarra, pero, a medida que, querían, un poquito, las canciones, un poquito más, pues, innovadas, o más, más complicadas, se podría decir, tuvieron, consiguieron un guitarrista, para que Juan Gárdenas, nomás, cantara, y, este, y ese guitarrista, lo les dieron mucho, creo, y entonces, ya me hacen, límite a mí, ¿de qué año, a qué año, está usted con el San El Joven? Yo, en San El Joven, empiezo del 78, más o menos, y estoy llamando, saliendo, ¿por qué? Yo creo que a finales del 79, ya, ya, ya me había salido, en eso, la grabación, por eso no estoy en la foto, porque la grabación estaba trabajando, si, con, con la son, si, yo no sé, cuál era, cuál era el asunto. ¿Cuántos discos, cuántos discos grabó usted con sangre con él? ¿Ada más uno? Sí, ¿incluye temas suyos? Ajá, en ese incluidos, en esa grabación, incluye dos temas. ¿Cómo se llaman? Eh, Bailando te conocí, es una cumbia, y otra cumbia que, que por ahí yo tuve, no, no tuve, como si, no me consta, pero mucha gente me platica, ay, ¿a poco estudié esa canción? Esa canción se oyó por allá, y por acá, y por acá. mi linda Elba. Entonces, ¿usted está en la misma generación cuando está don, don Juan Macías? ¿O no? Ahí estaba, por decir, no, yo entro a la agrupación, este, en efecto, ya, ya Juan Cardinal se había, se había salido de la, de la agrupación, eh, traían un, un, un nuevo tecladiza también. No, Juan Macías. Juan Macías, sí, era el cantante, en ese momento, que yo entro al grupo. Porque ya Juan Cardinal se había retirado, se había ido para otro lado. Y entonces, con esa agrupación usted nada más estuvo dos años y grabó un disco con dos melodías de su inspiración. Dos melodías, de mi, de mi autoría, y, este, pero no alcancé a salir en la portada, porque las fotos se tomaron. Y yo, yo estaba más en la portada y todo, pero, este, se tarda, no sé por qué razón, se trabajó demasiado, el, el CD, el, el CD, el CD, el CD, no sé si usted va a salir. Y apenas, apenas venía, hacia el camino, porque todavía tenemos ocho traques. Cuando usted, cuando usted termina con la agrupación de sangre joven, ¿qué es lo que hace después? ¿Se brinca a otra agrupación, o se pone a escribir, o qué pasa con usted en ese momento? Hablando con sangre joven, este, ¿cuándo termina ya con sangre joven? Sí, cuando, cuando yo me salgo de sangre joven, curiosamente, regresa Juan Cárdenas, se sale Juan Macías, entra Juan Cárdenas, y ya lo conozco Juan Cárdenas en persona, ¿verdad? Porque yo lo conocía más así, en los discos y en las grabaciones, y así no lo conocía personalmente. Entonces, ya, este, no sé, de repente, esa grabación nunca va a salir, y Juan Cárdenas en ese tema, un poco incómodo, porque iba a cantar, este, canciones que él no había grabado. Entonces, este, yo, ahí, este, empiezo a picarle, Juan Cárdenas, ¿cómo no es fácil si nos vamos y formamos un grupo mejor? Y, pues, me hace caso, yo no pensaba que me iba a hacer caso, y fue cuando empezamos a, iniciamos el Grupo Gitano. ¿Y usted fue el fundador del Grupo Gitano? Sí, que yo tenía por ahí, un MP en el otro, pero, este, no lo pude encontrar, no lo pude encontrar, este, como le platicaba hace rato, este, ¿con esa agrupación nada más hizo una, una sola grabación? También, ¿y fue todo lo que grabó un grupo, nada más un solo? ¿Cuánto duró esa agrupación? También, un lapso, bueno, yo le doy una agrupación como un lapso de, yo creo que en los dos años, pero salió la grabación de todo, y a poquito hablar de que ya traíamos el disco, por aquí, por allá, ya no vamos trabajando muy bien, aquí, a nivel local, ahí salimos, aquí, ¿es el disco también tenía temas de su inspiración? Sí, ahí, ahí hay cinco, ahí hay cinco, este, ¿se fue el audio? ¿se cortó el audio? este, ahí hay cinco, este, temas, ¿se fue el audio? ¿se fue el audio? Acércatelo. Bueno, ¿se fue el audio? A ver, usted hable. Bueno, tenemos un problemita, ahí, que va, el técnico, el técnico, el técnico ya va rumbo al, 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 para el retrometro, no, pues, una trayectoria formidable, esos son los inicios, las aventuras, que, que corren los, los músicos, en esa, en esa agrupación, de que usted fundó, que nada más hubo una sola, una sola grabación. Bueno, tenga, tenga más. Sí, ahí está. Este no se oye nada. Ok, en esa, en esa, en esa agrupación, hubo, hubo nada más un LP, con cinco, de su, inspiración. Cinco canciones de, 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 de mi autoría, ahí, de ahorita los nombres. ¿Y por qué duró tan poquito? Sí, pues, ahí fue cuando me sale la oportunidad, de, de entrar con el, el 16, una, una noche, que yo estaba, ya, acostadito en la cama, y este, creo que se, 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 creo que se está, viciando por ahí. Bueno, ok, adelante maestro, ¿cómo está? ¿Quién está en su casa? Estamos aquí, aquí somos una familia, es que como estamos en vivo, aquí no, aquí es todo improvisado, se nos va a señal. Es por ejemplo, improvisación, sí, pero o sea, así también se la pasa a veces solo al músico, porque a veces que le piden a una canción, y no la tenemos muy bien enseñada. Aquí estamos en vivo y en directo. Ah, en directo. Bueno, Freddy, ¿y por qué se acaba esta agrupación tan pronto? Grupo Quintano, este, ellos siguieron un poquito de tiempo más adelante. ¿Era Alberto Javier, no? No, Grupo Quintano, era Juan Carlos cantando, este, ¿Dónde está aquí? Octavio, este, Octavio, este famoso muchacho, de los Prado, Octavio Prado, la batería, en el BES trajimos a Raimundo Salazar, que él también anduvo con varias agrupaciones, que él también anduvo con Valo, anduvo con Impacto, yo creo que hasta también hasta a Mauricio le ayudó por ahí. A lo mejor. Este. ¿Y de ahí, de ahí de esa agrupación, ¿para dónde se va después, señor? De ahí me sale la oportunidad de entrar con relación 6, pero así, como diciendo, lo tomas o lo dejas, este, una noche, ya me hablo. Eso es, ese es el tema principal de esta, de esta entrevista que fue requerida, que la gente quiere saber, ¿cómo es su participación con el Grupo Ilusión 6? ¿Cuántos, cuántos años dura? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se sale? Ok, este es el tema principal, que ustedes estaban requiriendo aquí con Don Freddy Blanco, pueden llamar por teléfono, o hacer sus preguntas por ahí, él está abierto para cualquier pregunta, ¿verdad, señor? Porque este es un programa sin censura, a calzón quitado. Ok, sí, bueno, ya cuando yo ingreso a Ilusión 6, ¿cómo es su entrada? ¿Quién lo invita? ¿Quién lo hace parte de este? Esa noche, yo estaba bien encostadito dentro de mi edito, era un jueves por la noche, este, me llama, el animador que andaba con ellos, Juan Hernández, ¿ustedes lo conocían? No, sí, exactamente. Este, él era el animador solamente, y creo que tocaba el huirlo también ahí, ¿verdad que tocaba el huirlo? Me llama, porque él me conocía a mí, porque también anduvo de cantante, cantante con Don Chuy López, con Sol Latino, anduvo mucho tiempo cantando allí, y entonces, él ya me conocía, los de Ilusión 6, ninguno me conocía, y este, entonces él les platica de mí, y dice, pues ahorita aline, porque tenga los momentos, y que quiera, que se venga para acá, porque ellos, este, perdieron todos los elementos en el camino, ¿verdad? No voy a debudar. ¿Quién le hace la invitación? Este, me hace, este, Juan Hernández, el animador, le dice, mira, te solicitamos, dice, porque vamos a, vamos a achicar un camino, estamos a medio camino, este, y, y este, pero ¿cómo lo va a hacer para llegar hasta allá? Chicago, yo, no te preocupes, yo ahorita te arreglo todo, dice, sí o no, dime si puedes o no puede, ¿eso en qué año es? Eso es más o menos, estamos hablando del 80, creo, si el 80, le digo, nada más, tuve el lapso de un poquito menos de dos años, con el grupo gitano, cuando me sale esa invitación, entonces, yo creo que el año 80 corría, no recuerdo el mes, para qué voy a repetir, no recuerdo el mes, pero este, ya me voy, en la mañanita, a las 8 de la mañana, voy al aeropuerto, ya Juan Hernández, había arreglado todo, este, boleto, y, 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 Yo conozco la República Mexicana un poquito mejor, yo no conocía nada más que Matamoros y las colonias de ahí de Matamoros ni apenas. Y yo conocía un poquito más para acá, para Estados Unidos, que mi patria querida, mis terrenos. Entonces yo ahí conozco, con el suceso, ya empiezo en giras para allá para México, por varios estados de México, muchos, para allá para el interior, y luego para acá, para Estados Unidos, ya nunca se me hizo conocer California, por mi licencia, siempre me quedé con las ganas. Y vamos hasta como México y Arizona, ¿verdad? Y el Gama nos ha faltado un poquito, un conecte muy bueno que nunca se hizo para California, no conocí California. ¿En un espacio de cuántos años anudo usted con la agrupación? Un lapso del 80 al 89, unos 9 años, unos 9 años en total. En eso, como comentaba hace rato, sí tuve yo dos salidas y dos vueltas a entrar, pero tuve dos temporadas en que me salí de la agrupación, por eso hay unos portadas donde no salgo. ¿Cuántos, cuántos discos luego usted grabar con ellos? Grabaciones, grabaciones, de hecho, la primera no grabé yo. ¿Esta es la primera? Sí, esta es la primera, aquí mostrando al público, esta portada es Estados Unidos, Ravix a nivel Estados Unidos. Este, tenían ese, esa, esa cosita, Ravix, que en México se pago en otra portada. Sí. Y entonces aquí, aquí estamos observando la, la portada México. Este, es el mismo, la misma música y todo. Y la grabación ya estaba, ya estaba grabada cuando yo entro a la agrupación. Y entonces me toca la suerte de salir, salir de la portada y no grabar. Ah, ok. ¿En la primera no grabo nada? No, en ese no, 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 no grabo nada. Y, y, curiosamente, cuando me acabo de salir, por razones personales, ya había grabado el séptimo de P, y es donde no salgo en la portada. Uy, porque, bien curioso, una cosa con otra, una de Cali y una de Elena. Este, y también así me pasó en Sangre Joven, porque me desesperé, porque no salía el, 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 el EP, el disco. Entonces, este, me salgo y cambian la portada. La cambiaron. La cambiaron, nos gastó, yo creo, movido más o menos por la, por el, la, la cuestión de que me reemplazó como guitarrista una muchachita hermana de, en ese tiempo de tecladista, que andaba. Es el, el cuate Saavedra, que mucha gente lo va a reconocer. Este, que es, el fundador de. Pero, pero, no vamos a confundir a la gente una de Cali con otra. O sea, ahorita estamos en el tema de. De, de elección. Continuamos, ¿verdad? El séptimo de P, este, se lleva a cabo, ¿verdad? Y, y sale, y, pues yo nunca se le era portada, porque, este, las que me, las razones por las que me salgo, ¿verdad? Personalis. Entonces, ya cuando regreso, para el octavo de P, era el 83, corría como otoño del 83, más o menos. Me habla Rogelio Salazar, que quedó ya como dueño, este, del grupo total, ¿verdad? O sea, ¿quién era el primer dueño, el primer fundador de Ilusión Sexta? Eh, me acuerdo. Javier Salazar, el guitarrista y compositor de muchos de los temas, al principio, casi que, básicamente, él fue el fundador, ¿verdad? Eh, invita a Rogelio, no sé cómo lo conocía, yo creo que desde allá de México también, porque son de, originarios de la misma persona. ¿Son de, de ahí, sí? ¿Son de, son de, los sabinos, los sabinos? Los sabinos, los sabinos, los sabinos, los sabinos, este, y Javier y Lalo, son, son, son hermanos. Javier, este, Lalo, la batería, Javier, la guitarra, y ellos, básicamente, Javier, Lalo y Rogelio, son los pioneros de Ilusión Sexta. Con ellos empezó un tumbero, que ahorita no me acuerdo el nombre, parece que era de Matamoros, un medicista que, que era de Monterrey, tampoco, este, no, el pibio, me acuerdo, que mencionaba Rogelio, eh, no me acuerdo los apellidos, eh, para qué voy a decir, y pues, eh, Lupe, Lupe Quintanilla, Guadalupe Quintanilla, de Chile, Nuevo León, que es el cantante original de Ilusión Sexta. Ajá. Eh, esos fueron los inicios de, fueron los primeros elementos, como que inicia, de Ilusión Sexta, en el primer LP, que es, no los traigo por ahí, pero, sí, sí, lo tenía a la mano, nomás que... ¿De cuál, de cuál, de cuál LP, ¿de cuál LP es usted su... en este, en el sexto LP, en esas portadas que acabo de mostrar? ¿Cuántos LP logró usted? En grabación, bueno, en grabación y en salir y no salir, este, es el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno, y en el décimo también, no, fue mi segunda salida, que me salgo, y, 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 ese, el décimo no, no cuenta como, a ver, déjeme, nueve, el noveno, sí, el noveno, el décimo, no cuenta como un LP completo, porque ahí ya hubo problemas con Ramings, y solamente se grabaron dos canciones, a, nuevas, nuevas, que viene siendo la, la Amnistía, que por ahí, ahí viene incluido los 20, los 20 éxitos, la Amnistía y el primer tonto, que es una versión, de los, de los Félix, creo, original de los Félix, y a... ¿En todas las grabaciones usted mete sus canciones? Y me di mis canciones ya cuando yo me, me, me pongo en la guitarra que me hace la invitación Rogelio otra vez, de regresar al grupo, como guitarrista, porque, le digo, me dice, me habla, y dice, pues, quiero que regreses, le digo, pero, pues, no, hombre, pues, ustedes ahí traen el grisista, todo bien, y dice, no, y si quiero que regreses como guitarrista, quiero que haga la guitarra, y entonces, este, bueno, hombre, pues, es un paquete grande, digo, pero, le atoramos, le damos, y entonces, ya me vengo, me regreso otra vez al grupo, y ya empiezo como guitarrista, esto es el octavo LP, que es, muchacha linda, sí, y, entonces, aquí ya entro como guitarrista, ya hago, me, este, ya grabo la guitarra aquí, ya no grabo bass, ya no grabo bass. ¿Quién grabo Mar Azul? Mar Azul, eh, en, todavía no va a bajar en la guitarra, sí, este, pero en la voz traíamos a, 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 a Beto, Beto Treviño, este, que también, eh, por aras del destino, ahora se, se hacen unos enredos, a veces, en los grupos, eh, el cantante original, que en paz descanse, José Luis de Luna, aquí en el octavo LP, graba, graba, pero, pero, este, hay problemas, hay problemas con él y con el genio, y se sale el grupo, se sale, y entonces, este, regramamos la voz, eh, este LP está grabado totalmente con, con la voz de, 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 este, de, de, de Beto, Beto Treviño, y, en verdad, haciendo la aclaración, ¿verdad? Este, o se le vuelve a entrar, y ya para tomar la, 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 la portada, para tomar la foto, ¿verdad? Pero, él, pues, no, no tuvo ningún inconveniente en, 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 este, en regresar al grupo, eh, y que, y que, y que, y que hubiera, hubiera, hubiera regrabado las, las canciones, por eso, mucha salida está con la voz, bueno, todo, todo el EPS está con la voz de Beto. ¿Y cuál es la razón por la que se sale usted de la compasión? Ya, definitivamente. Aquí en el Ilusión 6, eh, el 89, este, ya, ya había mucho problema, este, por decir, de, no, pues, casi los mismos elementos que están ahí, casi, casi, casi los mismos que estamos ahí, en la portada esa, del octavo, y, eh, había problemitas, este, detalles, es un, muy así, que, ¿verdad? ¿Eso fue el qué año? Eh, ya fue el 89. Ajá. Sí, eh, me acuerdo muy bien que, verano del 89, fue de las últimas presentaciones que, que hicimos, así como esa agrupación que está allí. Pues, fue más o menos en esa fecha que la agrupación ya para, ¿no? Exactamente, sí, el 89, para el 26, el dueño, eh, Rogel Solazar, decide que, ¿verdad? Dice, no, esto ya es mucho, este, dice, estoy tratando mucho para conseguir buenas, buenas plazas, Ok. Eh, pues, estaba de picada el negocio, ¿verdad? Y, y, y yo no sé si, si la publicidad no estaba muy buena, ya también, eh, las canciones no están funcionando como, 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 en los CDs anteriores, sí. Cuando ya se, se sale usted esa agrupación, ¿qué hace Freddy Blanco? ¿A dónde se va? ¿Va otra agrupación? ¿Se pone a componer? ¿Qué es lo que pasa con Freddy Blanco? Sí, pues, tristemente yo, este, tristemente lo digo porque, ¿verdad? Porque son muchos años, este, que uno invierte, las, eh, andando allá, en los escenarios y todo, y luego para la banda, así, de, bueno, ya no se pudo, ya no se pudo, ya no se pudo. Este, un, eh, un grupo que, que sí tuvo su, su auge, y no, no, que yo sepa, no, no se si hubo grabaciones, yo, de, como, cuatro, cinco años en ese grupo, este, de, de Luis, Luis Durán, que en parte es casa también, un saludo para su familia, para su, su nena y para su esposa, este, grupo, este, a mí, caray, de, eh, ¿cómo se llamaba? No es vagabundo. Vagabundo, sí, grupo vagabundo. ¿Y los cuatro años usted? Ahí sí, duro como si duro. ¿Y también graba ahí? No, ahí no hubo grabación, solamente andábamos de lugar a lugar aquí, a nivel, a nivel local, se puede decir. Porque ahí no hubo pena ni glógicamente. Ahí, ahí no hubo mucho de qué hablar, claro, digo, sé, hay mucho de qué hablar, muchos adentros, como quiera, pero, si los adentros no paran, como quiera, siguen viendo anécdotas y todo, detallitos y esto. Entonces, después de vagabundo, ¿qué pasa? Después de vagabundo, ya prácticamente sí, como que me retiro, este, y luego, una temporada, porque como quiera, ¿verdad? Ahí está la cosquillita, no más duraba tres, cuatro, cinco meses sin tocar, y ya quería otra vez, decir, oh, yo tengo que volver a tocar. Entonces, este, sí, yo formé unos grupitos locales, este, el primero que formé, formé con cuatro muchachitos, este, aquí, localmente, este, me puse los buhos, y entonces, este, duré como año, un año con estos muchachitos, enseñándolos yo, prácticamente enseñándolos yo, prácticamente enseñándolos, eran jovencitos de 15, 17, tenía el mayor, y éramos yo y otro, otro que éramos más o menos de la edad, yo de ese tiempo tenía, este, ya tenía mis 28, 30 años, 30 años más o menos. Entonces, este, éramos dos grandecillos y, y, este, dos, tres jovencitos, formé la comunicación de los buhos, aquí, en el local, y hice una grabación, y por ahí tengo la grabación en estudio, pero no tuve apoyo y no hubo mucho, este, mucho presupuesto, y, y ahí me quedé con, con el demo, que se puede decir, el comentado demo, fueron cuatro canciones, por ahí las tengo, un día, un día, por ahí las voy a, este, a montar en, en el, ahí en el, en el YouTube, en el internet, a ver cómo las tenemos, este, este, eso fue con los buhos, y entonces, este, después se me salen los muchachitos a año, se me salieron, este, me los quitó un señor, esto, que ya traía, los traía por allá, por, por giras, y esto, y lo otro, y entonces, bueno, ya se los lleva, y yo, este, continuo con los buhos, pero, este, después digo, no, pues, ya los buhos, como que ya no, entonces, formo un comentado grupo, Baja Blanca, y también, así, en el local, unos lugarcitos pequeños, cuáles, eh, y ahí, Baja Blanca, así, no, no, este, no, no grabé nada, no grabé nada, nomás tengo unas grabaciones en vivo, ahí, también en cassettes, que yo llegué a grabar, de, 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 de los años en que anduve con eso, estamos hablando que ya pasada, los noventas, ya eran los noventas, para esa época, durante todo ese tiempo, los noventas, este, a, eh, José Luis de Luna, que era el cual descanse, cantante, el último cantante que anduvo con nosotros, eh, porque ya para el noveno del EP, ya no grabó, este, para el, para la siguiente grabación del octavo, ya no grabó Beto, ¿verdad?, ya, ya grabó solamente José Luis, ¿de qué está hablando? ¿Ilusión 6? De Ilusión 6, sí. No, ya, ya, eh, después de que ya estuvo con Hugo, y todo eso. Ajá, Baja Blanca, este, por decir, ya, ya seguimos nosotros, yo aquí en el local, y, y tirándola, este, de drama, en ese, en ese, en ese, en ese, en ese tiempo, me, me hablaba lo que hay, pero ese vez me hablaba lo que hay, me dice, ¿cómo va a ver si volvemos?, ¿cómo va a ver si volvemos?, pues sí, pues, estaría bueno, pero, no, le hablaba, y yo ya nunca me voy a hablar, y, y, hoy, 2000, el 2001, y, y, ya, fue donde yo me di cuenta de que, en 2001 me di cuenta que, no, ya era el 2003, porque ya habían pasado unos dos años, de que el, el Pollo Estela me grababa, me grababa, Muchacha Linda, ¿verdad?, entonces, este, para ese entonces, yo, pues, le digo a Raquel, yo, oye, Raquel, pues, este, o sea, ya está el Pollo que me, yo no sé, a mí, le grababa una canción, Muchacha Linda, del octavo, del octavo, a la octavo, este, sí, dije nosotros, entonces, este, pues, eh, otra vez, vuelve el auge, no, vamos a realizar, vamos a realizar, para ese entonces, 2003, José Luis de Luna, ya andaba, con, 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 con un grupo de los ciencias de la guitarra, y, es el que hasta ahorita, ¿no?, si, ellos, ellos siguen ahorita, siguen, hasta, hasta la fecha, ellos siguen, ya, ya José Luis ya murió, para descanse, este, y ellos siguen aferrados, ¿verdad?, y ese problema ha tenido Rogelio, ese problema ha tenido Rogelio, durante todo este tiempo, ¿verdad?, porque, creo que ha habido problemas allí, con el nombre también, con el nombre de Lucía 6, y resulta que, pues, este, es una, pues, decir, es un límite de ley, y, y, este, una lucha constante, y todo, pero, este, pero, si, resulta que, que, pues, ahora que, que queremos regresar, retornar, pues, este, Rogelio toma, como, como ejemplo, a Humberto Javier, que, que regresa con, con el Superestrella, entonces, ahí es cuando le entra, verdaderamente, un, un, este, un input, que se puede, se puede decir, ¿cómo se diría en español?, un, un input, un input, un input, una inquietud, una inquietud, bueno, ya, con verdadera fuerza, él quiso revivir el grupo, y entonces, empezamos a ensayar, eso estamos hablando de, el primer ensayo fue, o el primer intento de, de regresar fue, septiembre, me acuerdo muy bien, porque era un labor ley, ¿se puede decir si me acuerdo?, septiembre del año, septiembre del año, septiembre del año, del 2015, es cuando, toma fuerza, de querer volver, de verdad, no me acuerdo, si ya para ese entonces, se fundaba, este, el input de la vida, ya sonando, parece que el input de la vida, es el 16, para acá, pero, usted estaba invitado, a hacer las grabaciones, del disco, que volvieron a, actualizar, verdad?, si, se suponía, que yo retornaba, verdad?, como guitarrista, y segunda voz, y, fui a los ensayos, y, estuve, no fallía ningún ensayo, y todo, y, y fui a la grabación, la grabación se tomó, a cabo, la, la última semana, de noviembre, de, 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 pero no grabo, 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 ahí, pero, pasan unas cosas muy curiosas, que, que parece que se borró la guitarra, Memo, está abierto, Memo Villarria, yo no sé si, el montaje, el montaje, decide que, que, no, 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 no quiere ser pachadera, no quiere ser pache, él quiere que se vuelva a regrabar, toda, toda, la guitarra, entonces, ahí parece que, hay un movimiento, en esa cuestión, por decisión del, del ingeniero del sonido, del estudio, ¿verdad? De grabación, en que, yo no sé si todas las canciones, o, quedaría una o dos, no sé, a ciencia cierta, pero ya, graba el, el gato, que vino, que, la verdad que, ahorita ya es muy famoso, también, el gato, bueno, bueno maestro, pero, después como siguió la, el peregrinar, por, por Houston, o sea, eh, que canciones le grabó, por ejemplo, el sangre joven, ¿qué canciones le grabó, este, el, ¿cómo se llama el otro grupo? Yusión 6, digamos, cumbia, bolero, cha cha cha, que, 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 ¿qué se especializó, en qué, en qué temas entró, qué género entró? En, en, este, las primeras, en composiciones mías, este, fueron con Sandra Joven, dos cumbias, ah, dos cumbias, este, verdad, este, Bailando te conocí, este, mi linda Elba, que mi linda Elba, pues, según tengo entendido, sí, 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 hizo historia, alcanzó a escucharse por ahí, Matamoros, Monterrey, tengo, tengo datos, así que, qué bueno, pues, todos los amigos me dan, bueno, para que la gente los busque en YouTube, en esos temas, para escucharnos, pues, cómo no, y, yo, yo los voy a buscar, tan pronto, se termine el programa, y los busco en YouTube, para, para escucharlos, y presentarlos en la página, y aquí en la, la página de la época dorada, que es nuestro interés, que esa música se promueva, que esa música, la gente la escuche, y que continúe reinando en el gusto del público, ahora, qué pasó con, con Javier Salazar, qué, qué vi tú, porque, eh, fuera del grupo, animaba también, muchos bailes, porque era un animador tremendo, lo mejor que había visto para animar bailes, entre el señor Javier Salazar Treviño. Sí, respetos para Javier, este, Javier Salazar, toda su familia, para Lalo, Lalo Salazar, si por ahí está escuchando, toda la gente de allá de Nuevo León, de los sabinos, este, Javier, se sale de la agrupación, también por razones personales, eh, las razones que tengo, no, no las voy a divulgar, porque, no, en el caso, pero, ya, cuando yo entré de guitarrista, eh, pero, él tenía, pues, básicamente, en la guitarra tenía un estilo muy, muy único, ¿verdad? que, 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 que no, no, no cualquier grupo, este, ¿verdad? por decir, podía, este, podía, hay un familiar, nada más amigo del mismo pueblo, él y Rogerio, son del mismo pueblo, y, de ahí, de Allende, ¿verdad? Los sabinos es un... Sí, no, está pegado, está muy pegado ahí Allende. Son, por decir, del mismo pueblo, y, ahí, este, hay, hay muchos al azar. Ah, no, claro, todos, sí, sí, casi todos. Hay muchos al azar. Este, y todos son troqueros. Ah, sí, sí, a ver, eso también. Oye, don Freddy, están preguntando que, cuántas, cuántas, este, canciones suyas han tocado, todas las agrupaciones, y ustedes les han dado canciones. ¿Cuál punto tal de cuántas canciones se han grabado? Bueno. Entre todas las agrupaciones. No me ha tocado la, 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 este, la dicha o la suerte de que me hayan pedido canciones, ¿verdad? Que alguna agrupación me hayan pedido canciones. Pero las que usted ha dado. En las agrupaciones que yo he dado, este, se han, se han divulgado, este, por decir, este, como lo comentaba, Sangrejoven 2, este, grupo gitano, fueron, como cinco, entre baladitas y cumbias. Ah, y de ahí, este, que yo sepa, alguna no, no, no la han, no la han tomado nadie. Eh, ya empiezan a tomar de, de Ilusión 6. Con Ilusión 6, ¿cuántas, cuántas, cuántas canciones? Muchacha linda es la primera que me, que me doy cuenta. Bueno, anterior a Muchacha linda ya sabía, ya sabía, ya sabía, ya estamos hablando de como el, eh, 98, por ahí, 97. Eh, no, pues, básicamente, todavía andamos trabajando, era el 89. Pero, ¿cuántas, más o menos? Es, es el top del amor, el top del amor cobraban los rehenes, en, en este, en este, ¿qué viene diciendo? Diza, creo, allá en Monterrey, en México, aquí, pues, dice Internacional, creo que era, eh, lo rehenes graban, este, top del amor, versión casi igual, como, en Cumbia, como nosotros, en Ilusión 6, eh, y, y a poquito a andar, este, me doy cuenta de, de, este, ya, ya, el 2003 estamos hablando, eh, fue cuando, me doy cuenta que, el pollo, Esteban, con su pegazo, grabó, Muchacha Linda, Muchacha Linda, verdad, y también, la grababa casi igualito, que, casi igual, que no, no le cambió mucho, no le cambió mucho. Esa la grabaron por allá, en California, no, en California, la, el pollo, me imagino, me imagino que sí, este, sí, entonces, de esa, de esa versión, Muchacha Linda, de esa canción, hay otras dos versiones, en Cumbia, en Cumbia, estamos hablando, lleva ahorita, a nueve, nueve canciones, ¿verdad? Más o menos, está hablando nueve canciones, son nada más esas, o hay más? No, grabadas hay más, hay un total como de, de 16 canciones, es lo que están preguntando, que más o menos, cuatro, o sea, usted también ha dado una agrupación, de aquí, de Houston, ¿verdad? Con los vaqueros. Sí, en las últimas, ya, ya que yo, este, yo paré mis, mis agrupaciones, que fue Más o menos Blanca, la última, la última que, en la que más o menos, destaco un poquito, a nivel local, se puede decir, ya me dedico a, así al que me hablaba, como es el que me hablaba, el que, ¿qué estás haciendo? pues aquí tiene la casa, 20, ¿y cuántas, años anda con los vaqueros? ¿de qué año a qué año? Un corto, una, una corta temporada, no, no fue, no fue ni, como unos nueve, como unos diez meses, diez meses, casi el año, casi el año, entonces, ¿se puede decir que esa fue la última agrupación, en la que usted anduvo? por regresar con ilusión seis, ¿no? por eso, ese fue el caso, por eso, por eso, te fuiste de vaqueros, me regreso, me regreso a ilusión seis, y ya ahora sí, ya ahora sí, siempre era, siempre era, ya ahora sí, nunca arrancábamos, y ahorita vamos a dejar ya el tema de ilusión seis, porque la gente ya quiere saber otras cosas, ¿qué está preguntando acerca de los vaqueros? aquí está un póster donde usted está con ellos, ¿en este póster que usted grabó para estar en este póster? ¿grabó un LP? Sí. ¿O nomás lo incluyeron en el póster? Nos más, nos incluimos ahí en la portada, o sea, el póster, es verdad, porque, porque se presentaban en los diferentes lugares, como le comentaba hace rato, que tuve que hacerte dos pósteres, hice uno, porque estaban pegados, estaban pegados, y los despegué, entonces se rompe una parte de uno, se rompe otra parte del otro. Ok. Entonces ahí nomás anduvo diez meses, ¿qué es lo que hace Freddy, Freddy Blanco, ahorita en la actualidad? Pues ahorita, después de que ya me toca la despedida de la ilusión 6, porque fue algo muy triste, que la verdad que me sucedió, este, por ahí el dueño de la educación, don Rogelio Salazar, todavía no, todavía ni él se explica, cómo, cómo estoy fuera de la ilusión 6. ¿Qué pasó? Y tampoco, yo creo que ni él tampoco se explica, ¿verdad? Estuvo, estuvo un poco triste la... Exactamente. Bueno, maestro, pues realmente muy satisfechos, y la gente que nos ve en Facebook, porque estamos por internet, para todo el mundo, está muy contenta, de que se dio cuenta, de un músico más, de nuestra época dorada, que es lo que... Músico, músico, y toda la aventura que recorre... de la cual usted es fundador de dos agrupaciones. No sé si, me tocó, ¿verdad? fundar el lupo gitano, ¿verdad? Correcto. Con Juan Cárdenas, cantante original. ¿Y cuál otra agrupación? Y luego, después, yo formé mi propia agrupación, con otros elementos jovencitos, los búhos, los búhos, y después salí de allí, se me fueron ellos, se me fueron los jovencitos, ya nos llamamos los viejitos, y entonces le cambié, le cambié el nombre, Gamacia Blanca. Pero seguían... Ok, son tres agrupaciones que usted fundó. Exacto, sí. Y ahorita, ¿tiene usted canciones escritas? ¿Tiene material? Sí, tengo, este, hace poquito, andaba, he tenido problemas con eso, de las regalías, he tenido muchos problemas también, y hasta una canción, este, que no puedo recuperar todavía, que es el toque del amor, esa la tengo, prácticamente la tengo perdida. Este, y yo andaba indagando, este, ya en Monterrey, y, bueno, tenía que ir hasta la capital, a darle sentimiento, a cómo voy a hacer esas cuestiones, pero ya, ya me me dieron un y medio, hace poco, donde me, me, como que me cortan todas las esperanzas, este, ¿Qué son sus planes del futuro? Sí, ya que, ya que yo me veo, fuera de ilusión, es, ellos se dicen, pues si tú, nadie te corrió de aquí. Ok, dejemos, dejemos el tema de ilusión, se hizo ahorita por el momento, ya pasamos de eso, la gente que está haciendo otras preguntas, ¿Qué es su futuro? ¿Qué planes tiene? Ahí está su gente en la cámara. En efecto, en efecto, bueno, sí, quiero un saludo para todas las amistades que nos están viendo también, todos los amigos, músicos, un saludazo, sí, sí, Fede Blanco, este, yo adopto este nombre, porque era conocido como Federico Blanco Jr., este, eh, no, 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 ya no había certeza de que, de que fuéramos a volver, dice, pues, yo, yo, yo ya le voy a cambiar, Federico Blanco Jr., porque está muy largo. Ok, ¿Qué planes hay, ¿Qué planes hay en futuro? Este, sí, continuar, continuar con mi música, tengo, tengo, ahorita tengo un local como de, de diez canciones inéditas, 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 y tengo más ahí, en proyección ya, ¿verdad? de, como quien dice, tengo sketch, lo que se puede decir, tengo un patrón a seguir, sobre otras, tantas más, es verdad, más que, ahorita, ahorita sí son un total de diez inéditas, que están por ahí, ¿Usted tiene pensado hacer una agrupación, retomar su carrera, o, o, ¿qué son sus planes? Exacto, este, he tratado más o menos de difundir, ahí en las redes sociales, porque esto, no son las redes sociales, a veces, a veces como que sí se divulgan las cosas, y a veces como que no se divulgan, pero sí he estado intentando, este, ahorita, reunir, he perdido, unos tres elementos más, que sería base, batería, y, teclados. Entonces, empieza a formar una agrupación. Sí, para seguir, para seguir, pues, prácticamente yo, yo diría que voy a seguir con el estilo, de ilusión sex, o sea, la, la música, porque es con lo que me he identificado más, ¿verdad? Pero no le pondría el nombre así, como otras tantas agrupaciones, que se sale un elemento de una agrupación, y sale con que ex, el nombre, o sí. Este, ilusión sex, no, no podría usarlo, porque, verdad, este, no, no me corresponde, aunque, aunque Rogelio muchas veces me lo dijo, dice, de yo andar bateando como estoy bateando con los de Dallas, y yo, yo contigo no tengo ningún problema, él muchas veces me lo, me lo, me lo comentó, ¿verdad? que él me podía dejar el nombre, pero, no, yo no lo tomaría. Definitivamente no, porque ya volvieron a salir. Sí, exacto. Ya volvieron a salir, y no sería honesto tampoco. Exacto, porque usted trae una trayectoria, usted es compositor, usted es un buen, un buen guitarrista, usted puede empezar desde un principio, nuevamente. Sí, yo, y tiene sus composiciones también. Yo podría empezar, sí, con, pues vamos a decir, no, intentaría sacar un nuevo estilo, pero, no. Pero no estamos hablando de estilo, estamos hablando del nombre. El nombre. Sí, el nombre, sí, este, pues sí, hay un proyecto que, posiblemente sí voy, sí voy a utilizar algo en referencia, a edición 6, pero, ya más adelante lo daré a conocer, pero está bien. Bueno, en la actualidad, el nombre, ya, ya estamos acostumbrados, por ejemplo, como los cadetes, como las honoras santaneras, que salen, ya, eso está muy, como diría yo, muy choteado, Muy humor. Exactamente. Muy humor. Y la, y la, si, autores y compositores, o sea, si, el derecho de autor, está, como diría, en una, en una cosa que no puede hacer nada, porque, simplemente, si hay ilusión 6, usted se pone, el estilo 6, ya. Ya cambió. Sí, ya cambió. Se evita problemas también. Aunque, aunque, pues, lo que usted tiene, las composiciones ahí, de suspiración y todo, eso, 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 es permitido y es creíble, pero no el nombre. Exactamente. Sí. Yo, yo, yo tengo pensado, ¿verdad? Usar mi nombre, Ferio. Tengo pensado usar mi nombre, Ferio Laco, no lo quiero usar en frente, porque sería un poquito, ególatra, ególatra, de mi padre, pero a lo mejor sí le daría por debajito, de Ferio Laco, ¿verdad? Sí. La onda ilusionera de Ferio Laco. Maestro, pues, el peor enemigo de nosotros es el tiempo, y como estos programas están destinados para ciertas compañías, donde tenemos que estar exactamente con el tiempo de una hora, para que pueda entrar bien en la computadora, entonces nos queremos despedir y queremos agradecer a ustedes que haya estado con nosotros, que nos haya platicado su vida, las aventuras, las peripecias que hay desde el grupo del cantante, del músico en general, para deambular por todo el ambiente musical, y son muchas las aventuras, y son muchas las alegrías y las penas también, en este correr por el mundo de la vida. Maestro, muchas gracias, muy amable, queremos agradecer aquí a este, Mau, Daniel Torres, y por supuesto a nuestra jefa aquí del estudio de la época dorada, Regina Montenegro, que haya estado con nosotros, y muchas gracias, buenas noches, y a toda la gente del mundo, que nos ve en Facebook, gracias, que la pasen bien, que jueguen los angelitos, y que duerman tranquilos, y mañana empieza un nuevo día a luchar por la vida. Muchas gracias a todos los que estuvieron requiriendo esta entrevista con Don Freddy Blanco, gracias señor por aceptar y por estar aquí, le deseo toda la suerte del mundo, que todos sus planes se lleven con mucho éxito a cabo, y este, bueno, ahorita en unos momentos vamos a estar en vivo con muchas de las canciones que usted llegó a tocar, aquí con las personas que lo van a venir a acompañar, y para ustedes, con mucho amor y respeto para todas las agrupaciones de la época dorada, su amiga Ludivina Montenegro, los quiero, buenas noches.